Aquí la clave está en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dice que ustedes están engañando al pueblo valenciano, como han estado haciendo durante los últimos 20 años. De hecho, ya en la ley de medidas fiscales que se aprobó ayer mismo ya era un gran engaño. Había muy pocas medidas fiscales y un montón de modificaciones de leyes, como han estado haciendo ustedes durante esta legislatura y durante las anteriores, pervirtiendo lo que es la ley una vez más. Y además, estos presupuestos, si se caracterizan por algo, es para intentar tapar los agujeros que nos han estado dejando ustedes, que al final se traducen en una política de tierra quemada, como ya se ha dicho en esta Cámara ayer por parte de mi compañero Pañella. Una política de tierra quemada que ustedes han diseñado y que están ultimando de forma que el Gobierno que llegue en mayo o junio del año que viene no tenga capacidad de acción de ningún tipo. El fraude de este presupuesto es eso, el hecho de que hay mucho más dinero presupuestado del que realmente se va a ingresar y, por tanto, ustedes van a hacer eso, el último engaño que se suma a todos los demás. Y no renuncio a recordárselo, señora Bonilla, que usted está aquí. Se ha comentado también 280 millones que ustedes deben a miles y miles de familias valencianas que esperaban haber cobrado unas ayudas para la vivienda, para lo más elemental que necesita cualquier familia. Y ustedes los han abandonado. 280 millones, ya que está aquí quizás podría decirnos cuándo piensan pagarlo, aunque seguramente será una nueva mentira. En estos presupuestos, que han bajado un 40% en temas ambientales respecto a 2011 y un 30% en temas de inversiones y de infraestructuras, no hay un euro para hacer nada de nada. Sus promesas de terminar los proyectos que estaban en marcha no se van a cumplir. Una de ellas, el culminar la obra del metro hasta Ribarroja y Vila Marchand. Se quedará en la entrada del pueblo de Ribarroja y nunca sabremos cuándo llegará a Vila Marchand. Pero sus fraudes han sido muchos otros. Ha elaborado un pazor que era un documento muy bonito, muy bien maquetado, que tenía posibilidades de un desarrollo rural y forestal adecuado y que usted únicamente lo ha impulsado para saquear los montes valencianos. Lo hizo con la subasta de los 13 primeros montes de utilidad pública y ha permitido que se hayan sacado la madera quemada de los incendios de 2012, que ha sido un nuevo saqueo y ha sido un daño mucho mayor que el propio que causaron los incendios. Y ustedes, como bien sabe, se cargó las brigadas de plagas, que eran pocas, pero por lo menos ha sido un trabajo mínimo y hubieran frenado el ataque que hemos tenido este último año de la plaga de Tomicus, que es responsabilidad únicamente suya, señora Bonique, por haberse cargado las brigadas de plagas forestales. Pero no queda la cosa ahí. En el tema de residuos, un plan integral de residuos de la comunidad valenciana, después de 15 años del anterior también incumplido, ustedes únicamente apuestan por seguir quemando, quemando los residuos, quemando materiales valiosos de los que se puede sacar un aprovechamiento. Y con una buena gestión se podría crear mucho empleo, pero a usted no le importa eso. A usted le importa el tema de, bueno, como a todos los niveles, como el tema de sanidad, educación, bienestar social, dinero para sus amigotes que se sigan llenando los bolsillos y empobreciendo al pueblo valenciano. Usted se ha cargado todo el personal que había en espacios naturales para poder llevar una gestión mínima. Ustedes, general, se han cargado el impulso que había a las energías renovables en el territorio valenciano y en el territorio estatal. Se han cargado las cooperativas eléctricas. A nivel también valenciano y estatal han acabado con el I+, D+, I. Se han obligado a emigrar a nuestros jóvenes. Ustedes se van con una política de tierra quemada que durante mucho tiempo el pueblo valenciano se acordará de ello. Y, señora consellera, cada vez más usted sigue ganándose el apelativo de consellera destructora del medioambiente. Tristemente, así pasará la historia. Pero, bueno, en unos meses llegará un nuevo gobierno que intentará solucionar y paliar todas estas destrozas a todos los niveles que han hecho ustedes y que, bueno, iremos paliando poco a poco con imaginación y con empeño. Porque, obviamente, con dinero va a ser muy complicado. Muchas gracias. Gracias, señor Ponce. Torne en contra.